La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del 11 de diciembre del 2013 emite una circular 0017, donde se establece que en los departamentos andinos, comenzando por el norte de Santander, se esperan bajos volúmenes de lluvia. Se van a presentar grandes sequías desde diciembre hasta finales de marzo y inicios de abril, donde nos dan unas alertas de que la comunidad en general, establecimientos educativos, empresas de servicios públicos, Corponor, la Unidad Técnica Ambiental y el Organismo de Socorro, debemos adoptar los planes de contingencia y emergencia, ya que se presentan grandes sequías, va a haber reducción del caudal de los ríos, va a haber altas temperaturas, por lo cual los niños, los jóvenes, los ancianos, debemos consumir bastante líquido, bastante agua. Asimismo, en la parte ambiental se pronostican grandes incendios forestales debido a las altas temperaturas que se van a generar. Por este motivo, se hace un llamado a la comunidad para que tenga en cuenta esta advertencia. En general, a la comunidad, pues no arrojar colillas, no arrojar vidrios, escombros, no prender fuego, no hacer fogatas, ya que estas altas temperaturas o los fuertes vientos que se van a generar por estas sequías van a causar que una chispa se eleve y ocasiona incendios forestales de grandes proporciones. Recuerden que ya hemos tenido incendios forestales en Ocaña, que han sido de grandes magnitudes y no queremos que esto se repita. Desde ahora se están alertando todas las entidades y organismos de socorro para iniciar los planes de mitigación con educación y asimismo el llamado para que la comunidad ahorre agua y por ende evite propagar fuego.